Buenos días vecinos y vecinas de la costa, siendo las 9.30 del jueves 2 de abril. Continuamos con los partes diarios respecto a nuestros vecinos que están en control por esta pandemia. Debo decirle que el paciente confirmado se encuentra en muy buen estado de evolución. En el día de la fecha se le hizo el control de laboratorio correspondiente, así que estamos esperando el resultado de ellos que estará en los próximos días. Decirles que en el día de ayer la Argentina reportó 79 nuevos casos de COVID-19, 10 correspondientes a la provincia de Buenos Aires, ninguno a nuestro distrito. Continuamos con las medidas de prevención individual y de las casas y repetimos, como todos los días, quédense en casa. Es la única forma de que se cuiden y que nos cuidemos. De esta forma vamos a combatir a esta pandemia.